No más de tiempo para avanzar las cosas Pues nada, vamos a empezar el combate contra el entrenador Yusef Y a ver que nos saca Porque nos puede salir con Lele directamente Y si, nos sale con Lele directamente Si que llevamos a Landorus De hecho, llevamos a Landorus Con super power Que le mete un buen Golpe A... A Porygon 2, que yo creo que le vamos a hacer el focus Porque Porygon 2 no suele llevar protect Y aunque el Lele no se proteja Y nos ataque Tendrían que meternos un Z para tirarnos a Alguno de los dos pokés Posibilidad de que nos mete el Z Bueno, la hay Pero no quiero dejar a ese Porygon 2 Danzar tranquilamente Sobre todo teniendo en cuenta de que Tiene El ataque especial subido ahora mismo Entonces, creo que vamos a meter el Invite Igneo Y el El Fuerza Bruta Vamos a ir focus total Al Porygon 2 A intentar quitarnos lo de en medio A ver Que hace el Lele Si nos mete el Z Nos puede poner En leves apuros Si no nos mete el Z No se yo Si se conseguirá cargar alguno A Landorus No se lo consigue cargar De un golpe yo creo Y a Incinero Haré eso solo esta Así que menos Nos tendría que meter el Z A Landorus Y nos quitaría a Landorus De en medio Que pasa Que tendría que ser también más rápido Que creo que si que el Lele sería más rápido Que este Landorus Entonces, bueno Retira a Lele Por lo tanto nos va a salir A jugada bastante redonda Sale Garchomp Lo único que no le vamos a poder intimidar Al Garchomp ahora Pero Fuerza Bruta que va A por el Porygon 2 Y le dejamos Tocado lo suficiente Como para que De Invite e Ignio Podamos darle KO Espero que si El Invite e Ignio Que golpea al Porygon 2 Y conseguimos darle KO Con este perfecto Focus Un poco menos para él Y ahora tenemos que lidiar Contra ese Garchomp Pero bueno Nos hemos quitado a Porygon 2 Que nos ponía Bastante problema Así que No va mal del todo Lele que sale Y yo No llevo a Fini al final Yo al final He cogido a Zapdos Y a Y a Gardevoir Entonces Garchomp Que puede tirar avalancha Porque no creo que tire el terremoto Me gustaría intimidarle Después Lo que no sé Si salir por Incineroar A ver No, al revés Incineroar Jolín Es que no puede protegerse Tampoco Quizá un Alarido No, es que va a ser más rápido Y me la estoy jugando mucho Al golpe Vale Creo que voy a hacer un doble cambio Y jugamos con lo que haya que jugar Doble cambio Cambiamos Y a Landorus También le cambiamos Por Gardevoir A ver que sale A ver que sale De esto Porque En principio No tiene A no ser que nos meta un Z Con el Lele Mira que hemos copiado Piel 2 Calotón A ver A ver que nos mete Porque nos mete un Psíquico Que en Campo Psíquico Nos va a hacer bastante pupa Pero bueno Ha salido Gardevoir En el lugar correcto Y a ver el Garchon Si meter Oh, el Garchon viene con el Z Ojo porque como el Z Vaya por el Incineroar Nos sale perfecto Nos sale perfecto El cambio que acabamos de hacer Vamos Vamos Porque Lo más probable Era que fuera el Zapdos Bueno, tremendo cambio Que acabamos de hacer Pues perfecto Yo creo que vamos a meter El Tailwind Vamos a aprovechar Para hacer Tailwind Y así ser más rápidos después Mientras que con Gardevoir Pues Pues tiramos un bozarrón O casi protegernos Para evitar Golpes que puedan venir Ahora mismo Yo creo que viento a fin Y con Gardevoir Si que vamos a A protegernos No sé si tirar Mega O no Mega Pero sí protegernos Vale, vamos a protegernos Sin Mega Me da un poco Nos protegemos Y a ver si el Garchon Pretende ir Oh, va con Psíquico A por el Zapdos Uh, resistimos bastante mal Y el Garchon Que va con Avalancha Uff Pues esto es un golpe Un golpe duro Un golpe duro Esto es un golpe duro Ahora Pero bueno ¿Cuántos turnos de campo Psíquico le quedan? No lo sé Con la Andorrus No podemos jugar ahora Tranquilamente Bueno, vamos a salir Bueno, vamos a salir con la Andorrus Y vamos a meter El Ida y Vuelta Mientras que con Gardevoir ¿Cuál es el otro Pokémon Que tiene él? Ha salido antes con Porygon 2 Y el cuarto Pokémon No lo sabemos Pero puede ser lentito Entonces no me interesa Meter el Trilum Por si acaso Le vamos a meter un Ida y Vuelta A ese Tapu Lele Sobre todo para volver a intimidar Al Garchon Mientras que con Gardevoir Espero resistir Y vamos a meter un Bozarrón Tras la Intimidate Supongo y espero Que si resista a Gardevoir La Avalancha En caso de que venga una Avalancha Gardevoir que me evolucionamos Y a ver que nos dé para esto Porque Garchomp No sé quién va a ser más rápido La verdad Lele es el primero Nos meterá Psíquico a Lando Que quitará relativamente bastante El Garchomp A con Avalancha Gardevoir que lo evita Landorus yo creo que nos da KO ¿Verdad? No, aguantamos Perfecto Uy, que bien nos ha venido ese Intimidate Gardevoir que mete el Bozarrón Que le va a hacer bastante pupa a Garchon Casi le damos KO Y con Landorus Metemos un buen Ida y Vuelta A ese Tapu Lele Que le damos KO Tremendo Ida y Vuelta Como ha reventado al Tapu Lele Además vamos a aprovechar Para salir con Incineroar Y el Campo Psíquico Tiene que estar a punto de caer Que como se termina en el Campo Psíquico En este turno Podemos meter el Sorpresa Y... Lo tenemos... Lo tendríamos prácticamente hecho Si podemos meter un Sorpresa al Poke que entre ahora A ver si es Muk Es Muk Pues... A ver si termina el Campo No, todavía no ¿Cuántos turnos queda? Queda el último turno de Campo Psíquico Vaya No me va a disgustar Empezar a intimidar a todo el mundo Así que vamos a hacer otro cambio Vamos a sacar a Landorus Eso que a Landorus Luego entrando limpio Podría meter un Terremoto Y reventar De una manera muy rica A todos Yo no me voy a quedar atacando Me voy a quedar atacando Porque no me importa Entrar luego con Landorus Entonces vamos a meterle el Envite Igneo Al... Al Muk Por ejemplo Y Boz... No, no Rápido, rápido Envite Igneo Al... Al Garchon Por si Gardevoir no consigue atacar Bozarrón ¡Mierda! Había intentado hacer Bozarrón con Gardevoir Bueno, Garchon que va con Avalancha Mierda, tenía que haber hecho Bozarrón con Gardevoir A ver el Muk que hace Bueno, metemos el Envite Igneo Y nos quitamos de en medio a Garchon Que a lo tonto pues No está nada mal La idea Bueno, la piel tosca nos da un poquito de daño Y... Y el Muk que va con el Pulla Nociva ¡Oh! Viene a por Incineroar Y desaparece la extraña sensación Vale, vamos a atacar Yo creo, no tengo ningún problema en atacar Eh... Con Envite Igneo a Muk Y con Gardevoir, Bozarrón O sea, no tengo ningún problema en atacar Porque en el momento en el que entre Incineroar Pues le va a meter un terremoto y le revienta Entonces... O sea, en el momento en el que entre el Andoruz por Incineroar De todas maneras, Envite Igneo Eh... No sé si lo conseguirá resistir ese Muk o no Lo... No lo consigue resistir Bueno, pues GG Y... Qué bien funciona este equipo Qué bien funciona este equipo Pues... GG Muy bien Vamos a echar nosotros, yo creo, ¿no? Vamos a echar nosotros Vamos a echar